Música Venga, arrombándate la espalda Música Ya está bien Si la mueve el vino cansa Música ¡Socorro! 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 ¿Me has pinchado aquí? Sí ¿Me has pinchado? ¡Sí, dos! ¡Dos veces! ¡Chaca! 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 ¡Con la mano! ¡Con la mano! ¡Con la mano! ¡Maya está un poquito mejor! ¡Con la mano! ¡Así sí! ¡Chaca con la mano! ¡Chaca con la mano! ¡Chaca con la mano! ¡Chaca con la mano! Hiciesen con su hombre lo que tuviesen que hacer y poder acabar con esa compañía épica. Soles, en estos momentos están realizando actividades en el campamento. Situados en la rueda, en los aparcamientos... Muy bien! En estos momentos están realizando actividades en el campamento de esa rueda... ...y en los aparcamientos... Así, marrón. Sí, eran combinaciones muy raras. El resultado de la vida, ¿eh? El de ayer estaba... Francamente mal. A mí me gustó porque estaba frío. Porque cuando me maté la silencia. Creo que es como... Este es como lo combina. El estrócola es esa combinación. Tiene que saber la proporción de la combinación. Eso es de que hay un tío que dices tú. Verde y rojo. Si no, chale dulce es mejor. ¡Tomate rojo! Unas casas del 15. Y tienen... Verde y rojo. Chillones, tío. ¿Qué coño es ese? Y tienen... Rojo. Verde. En la misma pierna... Aparte la baja blanca. O huesca. Y aparte el clave. Estoy intento. No lo puedo dar. La barba aparece ya por una parte de ti. Y ya salió, ¿eh? Que dices tú... Queda bien. Quedan. Bueno. Lo puedo dar. Lo puedo dar. Lo puedo dar. Pues ya salió, ¿eh? Gracias por ver el video.